Hola, soy Laura Posada, no soy periodista, ni mucho menos comunicadora, soy una mujer publicista, pero lo más importante, tengo 33 y piquito, y eso es de lo que les voy a hablar en esto. Resulta que cada vez que yo estoy nerviosa me dan ataques de risa, no lo puedo evitar, y este es mi primer programa, y realmente estoy muy, muy nerviosa. Detrás de cámaras me he reído todo lo que ustedes quieran, y lo más importante es que he tenido que respirar y conectarme con lo que les estoy diciendo. Me tocó consultar con una amiga, obviamente no le cobre porque es amiga mía, y me contó que cuando uno está muy nervioso y le dan ataques de risa, lo mejor que debes de hacer es respirar profundo, si tienes a la otra persona al frente, conectarse con ella, de tal modo que lo escuches y lo mires a la cara. Míralo a los ojos y de esa manera te tranquilizas y te vuelves a conectar con lo que se está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Calmarnos, tranquilizarnos y dejar que todo fluya, y conectarnos obviamente con la otra persona. Si te gustó este tema, porfa, 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 dale like y compártelo para que otras personas nos conozcan. Por favor también suscríbete a nuestro canal, y lo más importante, si tienes temas que quieres que esta persona de 30 años y pico te cuente, ponlo abajo en los comentarios. Chao.